Pensé mucho en F1, pero fue un poco más adelante. Empecé con los cuatriciclos, empecé siempre con algo con motor, adrenalina, cuatro ruedas. Y de poco fui yendo para el rumbo de la F1, no me acuerdo, lo primero que pensé. Seguramente vi en una carrera y de ahí me enamoré. Tengo, tengo, la verdad que Ayrton Senna y Fangio son mis dos héroes en el automovilismo. Son con los que empecé a seguir el automovilismo y con los que me metí un poco más adentro del deporte. Y para mí son los dos mejores. En Silverstone me lo dijeron una semana antes, cuando estaba corriendo en Austria. Fue mucha felicidad, mucha emoción. Son muchos años de trabajo que obviamente van dando sus frutos a poco. Y lo disfrutamos mucho con toda la gente que me apoya. Las disfruté mucho, que fue lo más importante. Creo que más contento estaba era por todo lo que lo disfruté. Y por lo bien que la pasé, disfruté cada curva, cada momento. Pude extraer lo máximo que quería de la sesión y fue lo más positivo, creo. Una free practice es mucho más comprimida porque hay menos tiempo, es solamente una hora. Al final lo que un equipo trata es maximizar esa hora que tenemos porque queremos dar las máximas vueltas posibles en solamente una horita que tenemos de sesión. Encima hubo una bandera roja y demás en un test en Abu Dhabi. Todo mucho más relajado, hay menos prensa, hay menos gente, no están todos los autos girando a la vez. Y hay más tiempo también de pista, así que es todo un poco más comprimido. No sabía qué imaginarme, creo que hice lo mejor que pude y terminó así, ¿no? Terminó dándose así, hizo un buen trabajo, el equipo estaba muy contento y por suerte salió todo lo mejor posible. Así que fue más que positiva la free practice. Estaba todo un poco en la cabeza, lo disfrutó un montón de verdad y después había muchos trabajos y cosas diferentes que hacer, ¿no? En un equipo como Williams y en un Fórmula 1 hay un montón de detalles a los que estar al tanto y por suerte manejé bien todo eso. Un día habitual en Europa, por lo general tengo mucho entrenamiento, es lo que más hago, es bastante simulador también. Trato de cuidarme con las comidas, un poco de diversión siempre también, pero más que nada es complicado, pero bueno, es obviamente lo que elegí yo para llegar a lo que quería llegar. Y hoy en día está dando sus frutos, ¿no? El haberme ido de tan chico me hizo crecer muy rápido, me hizo madurar un montón en muy poco tiempo y bueno, todo eso hoy de a poco va dando sus frutos. Hace tiempo era una locura y hoy en día está buenísimo lo que hicimos, pero bueno, nadie sabe, obviamente, sacrificios y el jugársela que hacen todos para tratar de llegar a donde cada uno quiere llegar. Un montón de cosas y es normal, ¿no? No voy a ir en detalle, pero un montón de cosas que me hubiera gustado estar acá en Argentina y no estuve para eso. Pero bueno, al final hay el balance entre lo que uno sacrifica y entre lo que uno se pierde y entre lo que uno quiere llegar y el sueño que tengo yo pesa un poco más que todo lo que estoy perdiendo al no estar en Argentina. Y bueno, mientras sea así voy a seguir estando allá luchando por el sueño. Vine un poco, ¿no? A raíz de los resultados y de las diferentes situaciones que se fueron dando, pero no me lo esperaba, nunca me lo esperé. Yo cuando empecé a correr en auto nadie me dijo que todo esto venía con manejar y con tratar de llegar a la Fórmula 1. Y de a poco fue llegando y me tuve que adaptar. Yo soy un deportista y en lo que sueño llegar es algo obviamente diferente a lo que está sucediendo, ¿no? Ahora con toda la gente y todo eso, pero es algo que me enorgullece un montón. El poder transmitir y compartir con la gente lo que yo amo, la pasión mía que es el automovilismo. Y ver a tanta gente disfrutar, ver a tanta gente que está metiéndose, involucrándose en el automovilismo. Que capaz se levanta en la mañana, que capaz no conocían la Fórmula 1 y la empezaron a conocer o mirar al F1 y al F2 porque está corriendo un piloto argentino. Es algo que nada, me hace muy feliz. Conza me dio una mano muy grande en un momento que estaba complicado, que no podíamos cerrar la Fórmula 2 porque nos faltaba mucho presupuesto. Y nada, fue la verdad súper directo, como si lo conociera de hace años y me dijo que era lo que necesitaba. Me quería dar una mano sin esperar nada a cambio, un poco a ciegas porque prácticamente no me conocía. Y nada, es algo que yo siempre cuento y de alguien que admiro un montón, ¿no? Al final, cuando alguien que casi no te conoce dice, che, te quiero ayudar, quiero que este desafío que tenés vos, que también sea un poco mío. Meterse en un quilombo, que es el que se metió él, pobre, y me dio una mano muy grande, la verdad que se lo agradezco un montón y lo admiro un montón por eso. Yo creo que nunca se rindan. Yo pasé por muchos momentos que parecía que me tenía que volver a Argentina porque no tenía presupuesto, porque había tenido mal los fines más seguidos. Y parecía que ese camino a la Fórmula 1 se iba diluyendo un poco y si seguís luchando y peleando por lo que querés, al final se va a terminar dando. O al final, si no se da, vas a estar feliz de haberlo intentado y es un poco lo que yo siento, ¿no? Que si no se da ahora y no llego, bueno, yo lo intenté, hice lo mejor que pude, sacrificé un montón de cosas y la verdad es ese sentimiento de haberlo dado todo, ¿no? Y mientras esté ese sentimiento te vas a sentir mucho mejor.